La geografía colombiana representa un reto adicional para el diseño de vehículos. La clave está en enfocarse en caminos pendientes, destapados y urbanos, sin dejar de lado el espacio interior, la seguridad y la confiabilidad. Esta es una información comercial. Tecnología y diseño, dos ingredientes que crean la fórmula de renovación en la nueva Duster versión 4x4. Nuevos rines de 17 pulgadas, bitono diamantados, funciones específicas como un monitor 4x4 para cuando estamos en terrenos difíciles poder tener control de los ángulos de inclinación laterales, frontales, traseros y brújula para ubicarnos en cualquier tipo de terreno. Un vehículo versátil que ofrece un manejo seguro pero divertido. Control de estabilidad y tracción, este último desconectable para situaciones de difícil acceso y difícil conducción. Creado para el conductor colombiano, pensado para recorrer los diferentes terrenos de nuestro país. Terrenos montañosos, nuestras carreteras destapadas, para tener gran espacio para la familia y ser un vehículo muy versátil que presta servicio para familia y trabajo. La altura correcta, un desempeño dinámico, 1.3 litros turbo que generan 154 caballos de fuerza y 240 newton metros de torque. Lo más importante y lo que hace que el vehículo sea el vehículo más competitivo y líder en el segmento en Colombia es que es un vehículo 4x4 que está al alcance de todos. La Renault Duster es uno de los vehículos más vendidos del país y sus atributos lo respaldan como un ícono del segmento.